Sé que el camino no siempre es fácil y no siempre está libre de obstáculos. Es como todo. Basta que tengas una meta para que todo sea más jodido. Si no hay meta, no hay obstáculos. ¿Ves eso de ahí? Pues eso de ahí es un obstáculo. Se llama así porque obstaculiza. Pues dicha es la cualidad de todo obstáculo. Obstaculiza. Si uno va directo contra él, no puede pasar. Vete. Sorte inmaculado. ¿Por qué tengo que ser yo siempre el elegido? ¿Ves? No puedes. En cambio, sin embargo, no obstante, si uno sortea el obstáculo obstaculizante hábilmente por un costarillo... ¡Conseguido! ¡Obstáculo superado! Gracias, Virgencita. Ahora vuelve. Vamos, vuelve, vuelve. ¿Ahora nos vamos? Sí. No. He reflexionado y creo que vamos a repetirlo. Nos ha salido muy bien. Por el medio. Por el medio. Otra vez. Yo no sé si me voy a acordar. Por el medio. Por el medio. No puedo. Por el medio. ¿Por qué? Porque el obstáculo obstaculiza. Sin embargo, véale ahora esquivándolo gracilmente. Vuelve. 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 ¿De qué más? Vuelve. Vuelve. Este hombre es un hacha. Vuelve. Lánguidez de la virtud sin enemigo, como dice la máxima. Aunque la virtud ya está bastante lámquida para ti. Ahora vuelve. 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 ¿Qué pasa? No vuelve. ¿Y por qué? Pues porque en esta vida los obstáculos hay que superarlos. ¿No es que vamos? Compre jefa. Compre. Nos vamos. Luz, morbo, etc, 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 etc. ¿Y es? ¡Vuelve!